Y los pasos quedó libre, pa' contando Y los pasos quedó libre, pa' contando Y cuantos pasitos vi, cuantos pasitos vi, cuantos pasitos vi Que antes de que la Sevilla la cuenta yo la pedí Tirititran, tran, tran, tirititran, tran, tran Tirititran, tran, tran, tirititran, tran, tran Murro de la cabeta, por qué temblan ahí Murro de la cabeta, por qué temblan ahí Murro de la cabeta, por qué temblan ahí Porque temblan ahí, cuando le canta a ustedes, no sabe caer Cuando le canta a ustedes, no sabe caer Y aquí me voy a cantar, y aquí me voy a cantar